Todas las líneas, todas las líneas de construcción, eso hace uno. A la derecha ponen la respuesta, esa es la respuesta, esa es la respuesta, pero esta es la proyección de la respuesta. A su derecha ponen la realidad, la verdadera respuesta. Son tres dibujos. Ahora ustedes van a poner las medidas que quieran, lo pueden hacer más arriba, más pegado, más abajo, pero que sean correspondientes los puntos. Yo solo pregunto, ¿para hacer ese dibujo es el hielo o el hielo? Ahí estoy dibujando el primer cuadrante. ¿Para el dibujo es el hielo? ¿El primer cuadrante? El primer cuadrante, porque todos tienen el primer cuadrante. O sea, ¿qué es este? El primer hielo, primer cuadrante. Segundo hielo sería el segundo cuadrante. No, estamos trabajando en el primer. Si quiero llenarme más de líneas... No, ya no, profe, hay muchas líneas, ya se van a marear. Ahí está mi primer cuadrante. Ahí está mi primer cuadrante. Ahí está mi primer cuadrante. Esa es la raya, güey. Ahí está la bien, porque son dos líneas más... Por eso, si ustedes, les repito, si ustedes agarran un libro de geometría descriptiva, y eso es lo que van a observar, van a observar una maraña de líneas que se entrecruzan, eso es lo que van a observar. Yo no estoy haciendo aquí dos colores, sino que uno lo que tiene que ver es la interpretación de esos dibujos. Seguir las líneas, seguir esto, para ver qué es lo que se está...